Lo que va a pasar mañana es finalmente una ceremonia que es la celebración de los 100 años que tiene esta institución, muy bien llevados, y un homenaje a los protagonistas de la historia de este club, que están aquí junto a mí y muchos otros que se van a sumar mañana. Ha sido prácticamente más de un año de preparación para este evento. La realidad es que tener aquí a la gente que ha hecho posible la historia de este club y que lo ha hecho grande es un lujo, es un privilegio, y pues nuevamente sentirse muy orgullosos de la institución que representamos. Y bueno, ellos son los protagonistas, cualquier duda del evento, logísticas, adelante cualquier pregunta, pero bueno, sobre todo aquí a quienes nos honran con su presencia. Y muchas gracias a ustedes por estar aquí. Muy buenas tardes. Joel Morales Bravo, de Grupos Radio Centro y ID Media Comunicación. Paco Zuinaga, ¿en qué va a consistir este evento el día de mañana? ¿Qué va a encontrar la gente que tiene oportunidad de venir? Mira, a las cinco y media se abren las puertas, alrededor de las siete, hacemos la cuenta regresiva para iniciar el evento a las siete y media. Es un evento de 90 minutos sin fútbol, pero de puro fútbol. Vamos a contar a través de videos, hay cuatro pantallas en la cancha y un escenario central, más las cuatro pantallas de los macro apoyos, en donde hemos estado trabajando y editando videos de los diez campeonatos. Van a estar los protagonistas de estos diez campeonatos situados en dos hospitalities, les llamamos, que están en las esquinas de dos de los macro apoyos y uno a uno los campeonatos irán subiendo a este escenario a recordar esto. Va a haber mucha pirotecnia, va a haber música, va a haber una orquesta con un tenor y una soprano. Y bueno, algunas otras sorpresas, pero básicamente es un evento artístico, pero con una base fundamental, que es el fútbol. Buenos días, Gabriela Rangel. Preguntarles, obviamente a los protagonistas de que en diferentes épocas han hecho historia con este club, ¿cuál es el sentir, obviamente, de llegar a este punto donde se celebran cien años y recordar que fueron parte importante de todo este trayecto? Es un honor para todos nosotros los que vamos a participar, que participamos en algún momento en ser parte de la historia de este equipo. Que nos hizo en todo momento grandes, como también nosotros participamos para que el equipo tuviera hoy en día este gran festejo de los cien años. Es un algo maravilloso y se lo debemos también a mucha gente que hace cien años tuvieron la visión de formar un equipo y que hoy en día se ve reflejado, a pesar de que ellos lógicamente no están, pero sí se ve reflejado en todo lo que ha hecho este Deportivo Toluca a través de todos estos años, de estos cien años. No, simplemente decirle que el festejo es del club, nosotros somos simples personajes que pasamos, quizás pudimos dejar algo importante dentro del club, pero más allá de eso yo creo que el festejo de mañana es del club, la gente que va al Toluca, que se divierte cada vez que viene al partido, que se divierte cada vez que hay un encuentro con un futbolista dentro de cualquier calle de la ciudad. Así que el festejo es para el club, nosotros simplemente vamos a ser personajes que vamos a estar ahí. Creo que cien años, cumplir cien años para un equipo de fútbol profesional como lo es una gran institución y pertenecer sobre todo, pertenecer, haber pertenecido a un grupo de grandes jugadores y llegar a obtener campeonatos, que es lo que requiere el club, la organización, es lo que se nos exige darles. Es una gran satisfacción estar dentro de, o haber estado dentro de la organización tan grande como lo es el Deportivo Toluca. Y pues nada más felicitar a toda la gente, felicitar a toda la gente que está organizando este evento para el día de mañana. No complementar, creo que todos sentimos lo mismo y tampoco es redundar. Pertenecer a la historia del Deportivo Toluca es un honor. Estar hoy en el presente de Toluca, en esta fiesta y con mi rol nuevo es un privilegio. Entonces, nada, hay muchas cosas que festejar, como dijo Antonio, como dice Pereira, como dice Walter, se festejan muchas cosas hoy, esa historia involucra a mucha gente, no solamente a nosotros. Entonces, mañana es un evento único, irrepetible y hay que disfrutarlo. Como lo dije recién, un privilegiado de estar en este momento acá. Sí, aunado con lo que ya han dicho prácticamente todos y lo acaba de resumir, el profesor Hernán es un evento único que pocas veces se repite en sí cada 100 años. Y, pues bueno, ojalá nos toque... Manuel, es descarado. Sí, se llevó por el segundo, pero... No, es un evento único y irrepetible, así que yo creo que el disfrutarlo con nuestra gente, con nuestro club y, pues bueno, con todas las grandes estrellas que en este momento están. ¿Quién más va a venir? ¿Se va a contar con qué otros jugadores históricos? Mira, se invitó a todos los campeones que han pasado por el club. Algunos ya no están en vida, otros tienen compromisos, pero afortunadamente la gran mayoría han confirmado. Te puedo adelantar, van a estar gentes como Fabián Estay, como Pepe Cardoso, como el profesor Mesa, como Ricardo Lavolpe, Florentino López. Y digo, no, es muy injusto hoy mencionar a más de... Hay más de 100 confirmados. Entonces, la realidad es que a mí no me gustaría estar haciendo aquí una lista, pero también vamos a tener una sección en un palco específico de campeones de goleo y campeones de copa. Y aquí se trata, como lo dicen bien y lo dice Hernán, es algo único, ¿no? Y el licenciado Valentín decía, esto se vive una vez y creo que aquí está el reflejo. Hoy en la mañana me preguntaban. Ha sido un año, me parece que muy bien llevado en el sentido de ir haciendo las celebraciones de centenario y me parece que la familia 10, como siempre, entiende que esto es único, es irrepetible, sin escatimar ni en esfuerzo ni en inversión. Y es para la gente que ha estado vinculada con el club a través de los protagonistas, ¿no? Entonces, se trata de disfrutar, de recordar, de sentir, de emocionarse y bueno, y de estar muy orgullosos, ¿no? Mucha gente ha dejado de lado el Toluca, quizás. Creo que es el momento de poner al Toluca en su lugar y demostrar lo que significa este equipo que es, sin lugar a dudas, de los más grandes que existen en México. Entonces, tener ustedes la oportunidad de tenerlos reunidos, un pequeño, una parte de esta historia, cada uno de ustedes que nos regalen un momento de la gloria que ha tenido este club. Yo tengo, sin duda, un recuerdo muy marcado que fue el 2010 en la cancha y eso para mí me marcó en el fútbol, en mi vida. Pero hay algo también muy significante, significa mucho en mi vida el haber conocido al profesor Elías Vázquez. Ahorita él ya no vive, ya falleció en paz, descanse. Pero él me decía, vete al Toluca, vete al Toluca, apréndele mucho a Cristante. Él es el mejor que sale, de hecho, a los centros. Juega muy bien con los pies, apréndele mucho, vélo, vélo jugar. Todo eso me decía. Y bueno, ahora ya que fuimos compañeros y ahora es mi entrenador, imagínate. Entonces, eso es algo muy grato. Voy a complementar algo, porque hay historias que no figuran en los resultados ni en las formaciones. Ese 2010, cuando Tala ataja el penal, van, le colocan la medalla al equipo y le dan el trofeo. Antes de ir a dar la vuelta olímpica, me van a buscar. Y los primeros que venían eran Edgardueñas, venía Chaparrito. Me acuerdo de ese abrazo con Tala. Y me hicieron parte de eso, por un montón de circunstancias que habían pasado. Creo que a Toluca lo gesta algo. Aparte de esa gente que tuvo la visión de formar el equipo, de invertir, de hacer, de querer algo. Pero los vínculos. El vínculo que se genera entre los jugadores. La gente que va pasando y que mañana nos va a dar mucho gusto a abrazarnos y demás. Pero ese día, en ese abrazo, que me sacaron sangre de la nariz, creo que me pegó el chiquito. Apareció la mamá de Talavera en la cancha. ¿Te acordás? Sí, sí. Y la mamá me abrazaba y me decía, gracias. Yo no la conocía, no. Soy la mamá de Talavera. Había visto y todo. Pero todo el mundo agradecido por lo que pasa. Entonces, eso es lo que rescato. Eso es lo que hace grande a este Toluca, a esta historia. Encontrarme con Walter Gassire en la calle y hablar, conocer a la familia, conocer qué es lo que hace. Todos, de alguna forma, tenemos un vínculo. Y eso no se ve en cualquier institución. Para mí es un privilegio haber formado parte de un grupo en el cual se obtuvieron los tres primeros campeonatos que tiene el Toluca de los diez. Espero que sean más, otro tanto, otra cantidad como ella. Pero es un privilegio haber estado en ese grupo tan bonito de grandes jugadores, de grandes compañeros, de grandes amigos, que todavía existen algunos y otros ya nos abandonaron, se nos adelantaron cinco minutos nada más. Pero formar parte de un grupo como lo es el Club Deportivo Toluca es agradable cuando se tiene la intención de ser algo dentro del fútbol. Es muy importante formar parte de esa gran organización y agradecer también a un señor tan amable, tan generoso como lo fue don Nemesio Díez. Entonces, por eso estuvimos aquí, por eso formamos parte de este grupo. Yo creo que hablar del Toluca es hablar de campeonatos, pero no solamente son los campeonatos los que hablan de esa gran institución. Bueno, nosotros, como bien lo mencionaron, ya un lado a lo que platicó Hernán y Tala, y ahora el señor Pérez. Nosotros, yo creo que el mejor recuerdo que nos llevamos a la familia, lo que ha creado ese club, no es solamente futbolistas, han creado grandes personas, y no solamente el día de ayer, hoy sigue haciéndolo. Así que yo creo que mi mejor recuerdo va más por el lado humano, por la familia que se creó. Cuando yo llegué acá, en ese entonces estaba el profesor Mesa, en lo cual inculcó mucho eso, de que todos aprendiéramos a bailar con la misma canción. Y hoy, con Hernán, todo el mundo está tratando de hacerlo. Así que mi mejor recuerdo es este. Todos podemos hablar de los títulos, que son las alegrías, pero también ha habido momentos complicados en el club. Así que me voy con ese recuerdo, de que todo el mundo trabaja para un solo club. Es el mejor recuerdo. Tres cosas. La primera, recuerdos. Cuando me fueron a buscar a mí al Uruguay, me dijeron, bueno, si usted quiere ir a Toluca, le dije, ¿a qué hora sale el primer avión? Primer cosa. Segunda, cuando voy a firmar el contrato, me dijo el señor Jesús Fernández, que era presidente en aquel momento, no, no era el presidente, estaba como directivo, perdón. Me dijo, queremos que seas tan bueno o mejor que Florentino López. Cuando viene uno de otro país, dice, bueno, ¿quién es Florentino López? Pero con el tiempo supe quién era Florentino López. Florentino López fue un extraordinario portero, compadre acá de Vicente. No, pero este, y realmente eso lo lleva a uno a esforzarse al máximo para que la gente también sepa de que uno está tratando de hacer lo mejor para poder salir adelante y lograr lo que siempre logramos los campeonatos. Y tercero, lo que han manifestado muchos de ellos, el compañerismo, la amistad, lo que queda, ¿por qué? Porque muchas veces dejamos nuestras familias. Hubo momentos, cuando yo llegué aquí, que no había navidades ni años nuevos. ¿Por qué? Porque teníamos que jugar al otro día. En cambio, por suerte, por fortuna, ya cambiaron todas esas actividades, ya se puede festejar con la familia. Por eso la familia también jugó en la vida de todos nosotros un rol importante. Pero también lo más importante es el compañerismo que existió apoyado y que te llevó a campeonatos apoyados por gente, pero por gente muy importante. En este caso, don Nemesio Díez, que fue extraordinaria persona. Valentín, que también ha sido el hombre que ha incumbrado más todavía este club y que lo ha llevado a donde está en este momento. Y cosas que realmente muchos participaron de directivos. Entonces, lo único que puedo decir más es que estamos felices de haber participado en este gran club, en esta gran institución y también que esperemos con la fortuna y con el juego y con todo que Hernán te veas coronado campeón en estos 100 años. Lo deseo de todo corazón. No, no, es la verdad. Gracias. Gracias.